El CES llega a esta audiencia en cumplimiento de un mandato de sus fundadores de contribuir a que nuestra democracia sea liberada de los resabios de la última dictadura cívica-militar. Así como defendemos la plena vigencia de esta ley, a cuya creación contribuimos desde la coalición para una radiodifusión democrática, también hemos propiciado la depuración de este tribunal hace una década, la derogación del Código de Justicia Militar, la nulidad de la ley de obediencia debida, la modificación de los tipos penales que restringían la libertad de expresión, el adecentamiento de los lugares de encierro. Lo hicimos en todos los casos antes que existiera el actual gobierno. Celebramos la iniciativa de esta Corte en favor de la transparencia y la participación, pero no coincidimos en la transformación de la micus curiae en un subordinado a micus partis. Al constreñir a los amigos del tribunal a la abogacía de una parte, la Corte desmiente el pronunciamiento de su presidente contra la politización de la justicia y aplana como mera cuestión de partes un debate vital para la formación de la voluntad popular en una democracia más plena e informada. Además de las partes en este expediente, hay un país afuera. Además, una confusa redacción de la acordada que dispuso esta audiencia redunda en que puedan abogar como independientes algunos partizanos camuflados. Nos hemos amoldado a esta injusta restricción que polariza y empobrece los términos de discusión para no agravar la ya escandalosa dilación judicial que paralizó durante cuatro años la ley elaborada con mayor participación social que se recuerde.